Bueno, ahí lo decíamos en título, ¿no? Sobre esta escuela coro, ¿no? En Huachipas, ¿eh? Tiene que ver con una escuela que está pidiendo toda una comunidad salvarla. Exactamente, Ferreven. Se hizo un corto en el marco del concurso de imágenes del Bicentenario que se llama El viaje de Pancho. Pancho es un alumno de una escuela rancho de Huachipas que no está ubicada en el pueblo, sino está ubicada en un paraje que está bastante lejos del pueblo. Los chicos tienen que tomar un colectivo todos los días para llegar, hacer varios kilómetros para llegar a esta escuela rancho. Esto, claro, a veces dificulta muchas cosas. Por ejemplo, cómo trasladarse en ese colectivo. Además, por ejemplo, cuando grababan la película, este corto que hicieron algunos jóvenes que ganaron en imágenes del Bicentenario, dicen que cuando están grabando se pinchó la goma del ómnibus, para que se den una idea en las condiciones que viajan los chicos. La cuestión es que al llegar a esta escuela rancho tienen que hacer mucha distancia y, claro, la escuela se está quedando sin alumnos porque es cada vez más difícil llegar. Entonces, los chicos que grabaron este corto, primero, hablan acerca de lo que fue la experiencia de grabar en este paraje en Huachipas, en esta escuela rancho y el sacrificio que hacen los alumnos y después piden que la escuela no cierre. ¡Mira! 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 dentro de imágenes de bicentenario en el año que era semillero éramos todos estudiantes y por sorteo nos tocó ir a grabar a Huachipas con nenes una historia que ellos mismos escribieron sobre su vida cotidiana que es el viaje de Pancho ¿qué es el viaje de Pancho? es la historia de un nene que va todos los días a una escuela que queda en un paraje en Saucer Redondo que se le echa a poner un colectivo es una historia real el huachipeñito y bueno, tienen que buscar otras maneras de ir porque es lejos entonces empiezan a ir en camionetas en camiones de ripio aunque sea en invierno ellos van todos los días a la escuela ¿cómo fue la experiencia de grabar? veremos fuera de la capital de grabar con chicos y en una escuela rural la verdad que fue hermoso nosotros somos o sea, tenemos todos más o menos 20 años entonces no estábamos tan lejos de querer seguir siendo chicos entonces el audiovisual tiene eso que nos dejan seguir jugando entonces era nosotros jugar con nuestra herramienta y enseñar a los chicos también para que nos ayuden a grabar y en nuestro caso por más que había un personaje actuaron todos porque era una escuela prioridad con chicos de desde 6, 5 años hasta más o menos 12 entonces eran 12 chicos ¿en qué situación está la escuela? bueno, es una escuela que está en un paraje cerca está o sea, inauguraron otra escuela entonces es una escuela que se está por cerrar la directora que se llama Noemí enseña casi todas las materias y bueno, ella nos contaba de que la escuela va a seguir abierta hasta que tenga alumnos pero cada vez hay menos van creciendo y como es primaria los chicos se siguen ayer pero no se quieren ir de ese edificio los chicos no la mayoría son familia son primos y la verdad que la señora, la directora tiene una vocación increíble la verdad que es una escuela que queda lejos queda lejos de donde ella vive y todos los días aunque tenga que subirse a un camión con ripios ella se arregla con el guardapolvo blanco los taco y va a dar clases y nunca se queja y está todo el día y debe ser difícil tener una escuela con 12 alumnos que queda tan lejos tener una escuela cerca pero ella sigue cada vez que haya menos alumnos ella sigue dando la clase ¿Qué sensación te provocó a vos enterarte de que va a cerrar la escuela? No, la verdad que nos llamó la atención porque aparte los chicos van a ir o sea, la historia de un chico que quiere arreglar un colectivo para ir, digamos para seguir yendo y bueno, la verdad el colectivo de verdad no funcionaba cuando llegamos nos queríamos morir porque nos dijeron que iba a funcionar y estuvimos dos días hinchando hasta que bueno, el cole funcionó y ahora los chicos siguen yendo en esa escuela en ese colectivo Bueno, y no no se van a no se van a ir de la escuela no va a cerrar la escuela dicen ellos hasta que quede el último alumno Sí, espero porque la verdad que los chicos son reunidos lo más grande cuidado a los chicos y bueno y nosotros queremos ir es que es re lindo comen allá nos cocinaron nos prometieron que ni van a hacer guisa de charatas y no la verdad que es como una familia y está bueno que la escuela los profesores también enseñen eduquen los valores los chicos aprenden cada día yendo a la escuela aparte de lo que te enseña matemática lengua y bueno nosotros también aprendimos mucho a dónde va Pancho después de que era para allá vení sube la escuela y no 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 la escuela y la escuela